hoy tengo el día así como un poco aburrido a ti también te pasa? estás aburrida? no, claro que no, tú no te aburres, tú siempre duermes es una buena solución y que podría hacer hoy para que el día se hiciera un poco menos largo ya lo tengo, se me acaba de ocurrir una idea genial hola a todos, ¿cómo estáis hoy? bienvenidos un día más hoy es un día especial porque hoy os traigo un super mega sorteo internacional que sé que os gusta muchísimo bien, sorteo, sorteo, sorteo a mí personalmente me alegra muchísimo hacer este tipo de sorteos pero dejad un momentito enseñaros que cositas voy a sortear hoy para que una de vosotras se lo pueda llevar a su casa todo esto de aquí yo voy a estar sorteando esta caja de Marc Jacobs que contiene toda la colección nueva de sus coloretes este producto para el cabello que os aseguro que os va a encantar es uno de mis favoritos este kit de Benefit que contiene 12 de sus productos más vendidos podéis probar 12 de sus percelers además todos estos productos que son variados y también son de Benefit aunque la verdad sinceramente estoy pensando cómo podríamos hacer esto aún más divertido déjadme, se me ha ocurrido otra idea hola Rosy, ¿cómo te encuentras? hola Lizy, ¿cómo estás? yo muy bien, mira tengo algo que proponerte a ver pues mira, estoy pensando en hacer un sorteo para mis suscriptoras y he pensado que, no sé, quizá te apetecería unirte a mí en este sorteo porque para mí sería un placer y seguro que a tus suscriptores les encantaría ¿qué te parece? por favor, dime que sí, dime que sí, dime que sí oye, claro que me gustaría participar, se me hace una súper idea pero déjame pensar cuál sería un buen regalo mmm, ¿qué podría ser un buen regalo? el kit completo de la colección de navidad de Kylie Jenner eso sería un súper regalo y así ves chicos, yo les voy a estar regalando la colección completa de Kylie Cosmetics que viene con un montón de cositas la paleta de sombras de navidad los labiales mate con delineador de edición limitada liquid lipsticks mate y metalizados delineador blanco en gel y lápiz con brocha todos los matte liquid lipsticks originales versión mini sombras en crema glosses también de edición limitada y esta cosmetiquera ¿qué les pareció chicos? ¿a poco no está increíble? ahora, somos Lizzy y yo y dicen por ahí que no hay tercio malo así que le pudiéramos marcar a... es Rosy contéstale, contéstale ¿qué onda Rosy? ¿cómo estás? muy, muy bien, gracias oye, te tengo una cosita que contarte fíjate que Lizzy de España y yo estamos haciendo una rifa para navidad y se me hizo increíble que tú también te pudieras unir a nosotras para que seamos tres así como las tres mosqueteras o los tres reyes magos como dicen por ahí no hay tercio malo ¿qué onda? ¿te animas? ¡uf! claro que sí, súper bien a mí me encantan los sorteos vamos a hacer un sorteo, mira hola a todos, ¿cómo están? yo soy Carla Celis del canal Celis Carla y estoy súper feliz porque voy a estar rifándoles varias, varias cositas la primera cosa que voy a estar sorteando son estas pijamitas que están muy festivas muy navideñas también una tenaza o una pinza para hacer chinos u ondas una cámara blanca instantánea súper bonita junto con un paquete de fotos lista para que la puedas usar unos borradores de macarons súper súper bonitos y coloridos varias pinturas de uñas con colores padrísimos para esta temporada unos bálsamos labiales un paquete completo de brochas Sigma para el rostro y otro paquete completo de brochas Sigma para lo que son los ojos y dos libretas padrísimas para comenzar este nuevo año 2017 mis chicos, ¿a poco no está increíble esta rifa? yo la verdad estoy tan contenta de poderla hacer con tres amigas que yo quiero muchísimo y que admiro un montón también ahora, participar en esta rifa o en este sorteo va a ser súper sencillo no se las vamos a poner nada complicado número uno, tienen que estar suscritos a los tres canales y número dos, tienen que dejar un comentario por usuario abajo de cada video porque las rifas se van a estar corriendo en cada canal esto quiere decir que de todos los comentarios que se dejen en este video va a salir el ganador de todas estas cositas de Kylie Jenner de los comentarios que se dejen debajo del video de Carla va a salir el ganador del premio que ella está regalando y de esta misma manera lo vamos a hacer con Lizzie pero recuerden que es solamente un comentario por usuario abajo de cada video y como siempre esta rifa es internacional y está abierta desde el día hoy, 22 de diciembre y se cierra en dos semanitas esto quiere decir que cerramos este sorteo el día 5 de enero y para más detalles como siempre vayan a la cajita de información abajo además de que ahí les voy a estar dejando los links al video de Lizzie y al video de Carla para que vayan y comenten allá también pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén mucha suerte mis chicos les mando un beso muy muy grande y yo los veo prontito en el siguiente video y acuérdense, videos nuevos en este canal todos los martes, los miércoles por el mes de diciembre los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro Mua, bye!